¿Se cambiaste el pali y se puso puta? ¡Suscríbete al canal! 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 No, esta no No te la sabía Dale, dale, no te quite 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 está el palo pero ahí ya está cómodo bop y el siguiente es un 450 ¡Suscríbete! uno más estoy muy emocionado cuando llegue a la culpa de la motora pero se hizo el bien ahora es el siguiente mira! vas a perder el tanto maricar que no tiene que ver este hombre ya está mal es que tiene que ver no 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 pero subió subió mira como sube este hombre la cámara se ve bajito papi levántala la gasolina ya lo sigo la gasolina